¡Muy buenas noches! Soy Gerardo Viloria, quien le da la bienvenida a este su programa en voz alta. Como todas las ocasiones que tenemos el privilegio de estar con ustedes, que son los martes y jueves a las 21.30 horas, deseamos siempre, en razón de que ustedes lo merecen, traer hacia nosotros a los mejores hombres, a los mejores entes, los más representativos que puedan sumar hacia ustedes, obviamente hacia nosotros, su experiencia, su capacidad, su visión de lo que realizan en su quehacer diario. En este contexto, hoy tengo el privilegio, enfatizo el privilegio, de recibir en este estudio a mi muy querido amigo, don Ignacio Rubí Salazar, maestro en ciencia política, cuyo currículum es altísimamente generoso y en el transcurso del programa lo iré mencionando. Yo quiero decirles que hoy, él, entre otras actividades relevantes, hoy tiene una función muy específica. Él es precisamente el director general del CECITEM, que es el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México. A mi muy querido amigo, como lo señalé al principio, de un humanismo, de una categoría moral impresionante, yo me siento complacido en otorgarle esta noche la más cordial bienvenida. Nacho Rubí Salazar, mil gracias por estar con nosotros esta noche en este programa en voz alta. Muchas gracias, Gerardo, muy amables por la invitación y espero cubrir esas expectativas de aclarar, de dar a conocer qué es lo que estamos haciendo en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México. Algo apasionante, ya lo verán. Sin duda alguna. Y como siempre, me encuentro acompañado y agradezco la presencia, obviamente, cuando uno está de viaje internacional, además, de mi muy querido amigo, el ingeniero Rodolfo Camposeco Torres, a quien yo le denomino el genio, porque auténticamente es un genio en la informática. A mi muy querido amigo y hermano, don Rodolfo Camposeco, le agradezco y le doy la bienvenida a este programa, como todas las noches. Gerardo, muchas gracias. Bienvenido, maestro querido, don Nacho Rubí Salazar. Y al igual que siempre, porque me dejan cuando andan de viaje estos grandes compañeros y amigos, al igual que don Rodolfo, a mi muy querido amigo, el maestro, hoy doctor, don Ernesto Rodríguez González, profesor emérito de la Facultad de Derecho, con más de 44 años ininterrumpidos frente a la cátedra, precisamente en esa orgullosa y prestigiosa facultad de la Universidad Autónoma del Estado de México. Muchas gracias por estar con nosotros esta noche, queridísimo hermano Ernesto Rodríguez González. Mi querido hermano, como siempre, estar en voz alta es un gran privilegio y estar con este público que siempre, televidente que nos está viendo constantemente, con temas mucho, muy importantes. Buenas noches. Nuestro amigo Ignacio Rubí. Buenas noches, Rodolfo. Y estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Antes de iniciar el programa en forma ya directa, quiero decirles que, entre otras cosas, el maestro Ignacio Rubí Salazar, es licenciado en Ciencias Políticas de Administración Pública por la Universidad Autónoma del Estado de México y maestro en Ciencia Política por la misma institución. Es profesor de asignatura de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales durante 34 años, se dicen fácil, pero si sumas del 1 al 34, a ver cuánto te lleva nada más en… ¿Cuántas décadas más? Tres décadas. Así es, así es. Su experiencia laboral, como yo lo he referido, es amplísima, tanto en la Administración Pública Estatal como en la Federal. Ha sido también, ha tenido cargos de elección popular. Él ha también colaborado al quehacer intelectual a través de publicaciones que destacan el nivel de desarrollo de los municipios del Estado de México, editado por el Gobierno del Estado de México, competitividad, base para el diseño, ejecución y evaluación de políticas públicas, editado por el propio Gobierno del Estado en 2008. Dentro de su experiencia laboral, ha sido, entre otras cargos, Director General de Previsión Social, Director General de Servicios Periciales y Secretario de Trabajo en las dos últimas ocasiones. En el ámbito federal ha ocupado los cargos de Subsecretario de Inclusión Laboral y Subsecretario de Previsión Social, ambos en la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Hoy, bajo la responsabilidad del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México, el CESITEM. Nachito, como te decimos, quienes nos das el privilegio de referirnos como amigos. Gracias, Gerardo. ¿Qué es el CESITEM? El Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de México es una institución educativa muy grande que oferta estudios de nivel medio superior bivalentes. ¿Qué implica la bivalencia? Que es bachillerato para jóvenes en el rango de los 15 a los 17 años que desean estudiar una carrera a nivel licenciatura. Esta es la primera vertiente de la bivalencia como bachillerato. Y la otra es la oferta de carreras técnicas terminales. En esta vertiente contamos a la fecha con 29 carreras técnicas como terminales en diferentes áreas, lo mismo mecatrónica, informática, que también áreas vinculadas con la atención a la salud, enfermería o servicio social. O sea, hay diferentes especialidades que están vertidas precisamente en esas 29 carreras técnicas que estamos ofertando. El colegio, digo, es muy grande. Contamos con 60 planteles en el territorio del Estado. Al día de hoy tenemos una matrícula de 37.267 alumnos dentro de estos 60 planteles. Y la distribución muy proporcional a la distribución de la población del Estado me refiero al Valle Cuauticlantes, Coco y al Valle de Toluca. En el primer caso de esos 37.267 alumnos en números redondeados están 25.000 y en el caso del Valle Cuauticlantes, Coco y en el caso del Valle de Toluca 12.000. Prácticamente la mitad en un territorio considerablemente más grande, pero menos poblado, a diferencia del Valle Cuauticlantes, Coco. Eso es el CECITEM. Digo, es muy grande, la matrícula es muy grande. Somos 3.150 servidores públicos al día de hoy, contando, por supuesto, personal académico, personal administrativo y personal directivo del propio colegio. Es una institución, repito, muy grande en sus dimensiones, pero también en cuanto a la calidad de la educación que se está impartiendo, que más adelante quisiera ahí comentarles qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que vamos a hacer más adelante. Excelente. Dentro de estas carreras técnicas terminales que ha señalado, que son 29, están de acuerdo a la ubicación de los planteles, están correlacionadas con la posible oferta de trabajo que el sector productivo pueda asimilar. Sí, efectivamente, desde su concepción, desde su origen, cada uno de los planteles están estrechamente vinculados con la realidad socioeconómica de la región que constituye su cobertura territorial, su cobertura de atención a jóvenes demandantes de educación media superior en estas dos vertientes que comentaba. El perfil socioeconómico de la región, de la zona de influencia de cada uno de los planteles determina la oferta de las licenciaturas, perdón, de las carreras técnicas y los bachilleratos para poder estudiar licenciaturas, pues prácticamente queda inmerso en una oferta general a la luz de cada perfil socioeconómico de las regiones y obviamente de la oferta educativa del nivel superior. Esto último significa que prácticamente el nivel de especialización que cada plantel tiene está dado más respecto de las carreras terminales que del bachillerato general, puesto que quien egresa de uno de nuestros planteles en Tultitlán, pues puede acceder a educación superior en Toluca o en Tejupilco, si me explico, y ya quienes están incorporándose a carreras de carácter técnico terminal, pues las carreras que estamos ofertando están directamente relacionado con la actividad productiva que se está desarrollando en la región, el perfil de las empresas que se encuentran ubicadas en la zona de influencia de cada uno de los planteles. Dentro de estas carreras técnicas terminales, aquí en el valle de lo que pudieras considerar y que has referido, como el de Toluca, ¿cuáles serían las carreras técnicas terminales más sobresalientes que tienes? Sí, bueno, pensar en municipios cercanos, bueno, por supuesto, en Toluca tenemos dos planteles, en San Antonio Buenavista está uno de ellos, y ahorita en instalaciones provisionales están en Tlachaloya otro, y lo vamos a ubicar en Totoltepec, tenemos dos planteles en Metepec, Metepec 1, Metepec 2, tenemos plantel, voy a mencionar algunos de los planteles más cercanos, plantel en Almoloya de Juárez, en Tenango del Valle, en Ixtlahuaca, en Lerma, como municipios más cercanos en donde tenemos, en Sinacantepec, perdón, no dije Sinacantepec, también en Sinacantepec, y qué carreras se están ofertando aquí por el perfil socioeconómico de la propia región, pues por supuesto tenemos mecatrónica, tenemos la de programación, tenemos en el área administrativa, de gestión administrativa, varias carreras, hay en el caso del plantel de Ixtlahuaca, Enfermería, por ejemplo, en San Felipe del Progreso, que ha tenido una gran demanda esta de programación que les comentaba hace un momento, como carrera, dijéramos, representativa en este caso de los planteles que estoy comentando, en el caso de Tenango, igual tenemos carreras vinculadas al sector industrial, acabo de estar precisamente en Nestlé, en la empresa Nestlé, acompañando a un grupo de jóvenes de este plantel de Tenango del Valle, que se van a incorporar a un programa de formación dual, con la participación, repito, de la empresa Nestlé, y tienen que ver con cuestiones de orden administrativo, que es un tema del que quiero hablar más adelante, de la formación dual que estamos impulsando en los diferentes subsistemas del sistema educativo estatal, pero específicamente quiero hablar de lo que en el C-CITEM estamos haciendo en la materia. Eso es. Rodolfo. Estuve, accedí a la página o al portal del C-CITEM, y estuve haciendo algunos cuadros comparativos mentales, ¿no? Yo estuve recientemente con Aleph, y al igual que con Aleph, tengo entendido que ustedes tienen profesionales técnicos en... Así es. Y al término reciben una cédula profesional. Un título al que le corresponde una cédula profesional como técnico en la materia que corresponda, claro. Claro. Hablando de la vivalencia, carrera terminal, pero también está la opción del certificado de estudios que acredita haber cursado la educación media superior, que va inherente a esto, para poder continuar con una carrera a nivel licenciatura. Normalmente es de carácter técnico. Nuestros egresados, en una proporción altísima, se van a los institutos tecnológicos de educación superior, a las universidades tecnológicas a continuar sus estudios, en una proporción altísima. Digo, no se van a otro tipo de instituciones de educación superior. El perfil técnico prácticamente lo tienen marcado desde que están ingresando a la media superior, ingresando particularmente, en este caso, al CSTEM. Yo creo que valdría la pena que el actual presidente de la República conociera, porque casi puedo estar seguro que lo desconoce, del modelo dual que profundizara. Mira, hace cerca de dos años, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un convenio, tuvo un convenio internacional con Alemania. Así es. Y aquí no se requiere que tengamos ese proyecto que trae hoy en día, que es respetable, ¿no?, de los aprendices. Dice tú, espérame, ¿de qué estamos hablando con el aprendiz? Él se refiere a los ninis que tengan trabajo, bueno, va a tener trabajo, se capacita, y luego, ¿la empresa cuánto puede absorber? Si lo que requiere es que haya una formación profesional, técnica, como la hagan ustedes. Claro, pero además, este, con varios riesgos. O sea, primero hablo del modelo dual. Nosotros estamos inmersos precisamente en ese beneficio que acarrió este convenio que desde el gobierno federal se suscribió con Alemania para impulsar el modelo dual en México. De hecho, el modelo mexicano retoma partes esenciales de la formación dual, de la educación dual de Alemania. Nada menos, la próxima semana estaré acompañando a otro grupo de 32 jóvenes que van a incorporarse a la formación dual en la empresa Bosch, que es por todos conocido una empresa alemana que tiene una gran experiencia en este tipo de formación. Y regreso al otro tema. Yo creo que debe de ser analizado con mucho cuidado este programa que ya se ha anunciado de manera reiterada. El programa se denomina Jóvenes Construyendo el Futuro, que implica, por un lado, becas para que continúen sus estudios a nivel licenciatura 300 mil jóvenes y 2 millones 300 mil se incorporen a una actividad productiva en donde no ha quedado claro si hay un componente de capacitación. Se supone que por el nombre del programa y el tipo de beneficiario que van a ser aprendices, debe de estar incorporado un programa de formación al interior de la empresa donde van a prestar sus servicios. No ha quedado claro. Las reglas de operación de este programa no han sido publicadas, los requisitos para que se participe en el mismo no ha sido publicado. Y sería muy importante para que quienes tenemos alguna experiencia en la materia pudiésemos opinar respecto de cuáles son los flancos que deben de ser cuidados. Hay un tema delicado. Yo, por razones de mi experiencia de trabajo, siempre he dicho que la seguridad y salud en el trabajo es un tema que debe de ocuparnos y preocuparnos y sobre todo que debemos actuar preventivamente, que las medidas que tengan por objeto proteger, en este caso, en una proporción altísima a adolescentes, trabajadores en edad permitida, estén previstas en el documento, ya sea convenio o contrato, que se suscriba para que los jóvenes puedan participar en esta actividad productiva que lleva, por lo menos hasta donde se sabe ahorita, un componente de formación, un componente de capacitación para el trabajo. Igual las mismas normas que deben de preverse deben evitar que vaya a ser un mecanismo que desplace a mano de obra. Si me explico, que personas que ya están trabajando formalmente, que tienen alguna antigüedad, dado este beneficio que implica un subsidio al ingreso de los beneficiarios del programa, que desplacen a trabajadores formales, a partir de un subsidio que van a recibir del gobierno federal, quienes temporalmente el periodo de trabajo, el periodo de trabajo-formación que se ha dicho en medios de comunicación, es de un año, que durante un año ellos puedan estar recibiendo este subsidio y que durante ese mismo periodo existe el riesgo, si no se toman las precauciones, de que gente que ya viene trabajando sea desplazada para que las empresas reciban trabajadores con un ingreso subsidiado por el gobierno federal. A manera de ejemplo, cuestiones que prevean accidentes y enfermedades de trabajo con la protección que en materia de seguridad social debe de recaer en favor de ellos. Un accidente discapacitante, Dios no lo quiera, dicen en mi tierra, imagínense las consecuencias fatales que puede tener para la vida de un joven. Esto tiene que estar previsto. En fin, hay algunas cuestiones que creo que deben de ser revisadas con lupa, con mucho cuidado, para actuar responsablemente. Y esto que tú comentas, Rodolfo, que es fundamental, que efectivamente sea un programa que permita a los jóvenes aprender y que esto constituya el puente para que transiten de esta formación a un trabajo permanente, que no sea flor de un día, que nada más sea un ratito la duración del beneficio y que al ratito regresen a la condición en la que se encontraban antes de iniciar como beneficiarios del programa. Eso es lo realmente importante. Sí. Ernesto, con lo que he escuchado del maestro Ignacio Rubí, que es mucho, muy importante, porque he egresado de la Universidad Autónoma del Estado de México. Así es, así es. Entonces, esa proyección que se da a una institución de educación pública, o sea, la universidad es una universidad pública, y eso es lo importante. Pero ahora está el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos. Así es. Es otra cosa diferente, porque los cambios sociales obligan de alguna manera a que existan también cambios legislativos para poder organizarse adecuadamente. todas las instituciones educativas tienen su objetivo, sus funciones, y a realizar a futuro. Aquí me parece muy importante este Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, porque precisamente como lo manifestaba el maestro Ignacio Rubí, ahora con la mecatrónica, con la informática, entonces tienen que actualizarse los planes de estudios, principalmente yo como abogado, como maestro en Derecho, los planes de estudios deben de enfocarse de tal manera que se reúnan los profesionales, ya no individualmente, sino en grupo, para resolver los problemas de carácter social. Y si la mecatrónica y la informática están en auge desde el punto de vista tecnológico, también en lo científico el derecho debe de abocarse en ese sentido, para poder prever normas que den esa garantía, esa garantía, normas que den esa garantía a la mecatrónica y a la informática, y se constituyen otro tipo de conductas, de conductas de las personas que desde otro punto de vista pueden ser delictivas. Entonces en ese sentido, los planes y programas de estudios actualizarse. Entonces me parece muy importante, porque sirve como si fuera un sedazo, en el sentido de que los alumnos que van a este colegio, ya sea científico o tecnológico, los van detectando para encaminarlos, y que se desarrollen totalmente, ya sea en el aspecto científico o en el aspecto tecnológico, en bien de toda la sociedad, y los campos específicos que tú has manifestado, depende de la zona, Valle de México, Valle de Toluca, etc. Me parece muy bueno y muy interesante eso. Querías referir, Nacho, algo que… Del modelo dual, Exactamente. Y tiene que ver exactamente con lo que dice el doctor en estos momentos. El modelo dual en México, o la formación dual en México, vamos a hablar con propiedad, pues tiene muchos antecedentes, pero desde mi punto de vista, ha sido un esfuerzo que no se ha podido institucionalizar. Han sido chispazos en el espacio, en el tiempo y en lo institucional. Ha habido momentos en que, periodos en los setentas, que ya estaba la formación dual casi casi llegando a México, ya para quedarse, fue un chispazo, se volvió a desaparecer el tema de la escena pública, en los ochentas igual, en los noventas lo mismo, se empieza el siglo igual, en términos territoriales, un tiempo en Campeche, un periodo en Querétaro, aquí mismo en el Estado de México, pero como que ha sido flor de un día, que no ha logrado su institucionalización, y a eso me refiero con lo que usted dice, doctor. Yo creo que para efectos de que los beneficios integrales de la formación dual en México nos permitan elevar productividad laboral, que es un gran reto, debemos institucionalizarlo, y para ello se requiere un andamiaje jurídico e institucional que permita que esta formación dual llegue para quedarse, que sea extensiva a todo el territorio nacional, y que estemos operando un modelo dual con bases esencialmente iguales, lo mismo en Sonora que en Yucatán o que en Guerrero, que sea algo institucionalizado precisamente para todo el país. Ese es uno de los elementos fundamentales que considero deben de ser atendidos, no en los próximos años, hablo de los próximos meses, que esta revisión particularmente de tres ordenamientos que tienen que ver con el tema, la Ley General de Educación, la Ley Federal del Trabajo, y por supuesto la Ley del Instituto Mexicano del Seguro Social, como los tres principales ordenamientos que tienen que ser revisados para poder llevar a cabo la institucionalización de la formación dual en México, nos debe ocupar. ¿Y por qué? Lo decía hace un momento. Ustedes saben que el 30, el viernes pasado, se firmó el nuevo Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Ahí no son letras chiquitas, hay letras grandotas, que implican obligaciones, compromisos de nuestro país, de la aprobación particularmente de la legislación secundaria en materia laboral, lo que va a conllevar por consecuencia natural, a que un elemento en el que desafortunadamente se ha basado gran parte de la competitividad de nuestro país, y lo quiero decir con el absoluto respeto que esto implica, bajos salarios, se va a ir diluyendo, porque vamos a entrar en una lógica de oferta y demanda y de presiones que van a impactar los salarios a la alza, y esto va a tener por consecuencia que este factor de competitividad que nos había ayudado a la atracción y retención de inversión productiva que genera empleo, que genera ingreso, se va a ver afectado. Esta afectación no existe, desde mi punto de vista, ninguna otra forma de atenderla, sino es a través del incremento de la productividad laboral. Tenemos que ser más productivos y, por supuesto, como ha quedado acreditado histórica y universalmente, la formación dual es un instrumento que nos puede ayudar, como ha quedado, repito, comprobado fehacientemente, a elevar la productividad laboral y con ello compensar la pérdida de competitividad que se viene de manera inmediata. Y eso destaca o subraya la gran importancia que tiene impulsar en México como país la formación dual. Coincido plenamente con ustedes, maestro. Gracias. Porque esta dualidad no se ha entendido con el antecedente que se ha mencionado. Hay etapas que se ha pretendido realizar y no se ha entendido. Y no se ha concretado. Y se requiere, se requiere que no exista un choque o un distanciamiento entre la ciencia y la tecnología, sino debe combinarse de tal manera que sea productiva y por eso es la dual. Se requiere científica y tecnológicamente que trabajen los dos juntos para mejorar las condiciones de trabajo. Estoy totalmente de acuerdo. Nechito, ya aquí nuestro productor está desesperado haciéndome señas de que el tiempo ha casi fenecido. Algo que en lo particular, porque quiero comprometerte, si me lo permites, a que puedas visitarnos de nueva cuenta, porque tenemos es tan amplia esta oferta educativa importante, relevante para no tan solo los mexiquenses, sino lo has enfocado con tu visión muy diáfana en el entorno del país. Primero, te comprometo para que puedas regresar con nosotros en cualquier otra gracias ocasión y segundo, antes de concluir, ¿quisieras emitir algún mensaje? Sí, nada más respecto de la formación dual. La formación dual tiene su origen en Alemania y el carácter dual lo adquiere por diferentes razones de la dualidad de las dos partes, pero fundamentalmente el que tiene que ver con la formación teórica en la escuela y la formación práctica en la empresa. Esta es exactamente la esencia. ¿Qué implica? Cuando estos programas formativos se han venido desarrollando ha quedado, repito, ampliamente demostrado que la productividad laboral se eleva. Alemania tiene niveles de productividad infinitamente superiores desafortunadamente a lo que tenemos aquí en México. Y si volteamos a ese país en donde se originó precisamente la formación dual vemos que oscila en las últimas seis décadas entre un 50 y un 70% de los jóvenes que están radicados en este país que están cursando en el rango de los 15 a los 17 años de edad que están cursando la formación dual que están inscritos en carreras en profesiones como les llaman ellos que parte la están estudiando en el aula y parte la están haciendo en la empresa. Pero además otro beneficio además de la productividad laboral particularmente para los jóvenes es de que se tiende el puente entre la escuela y el trabajo es una forma que les permite transitar del aula a un empleo y esto es verdaderamente importante porque en términos de un indicador nacional como es el empleo juvenil pues es algo sumamente positivo que es de lo que estamos preocupados precisamente este programa de Jóvenes Construyendo el Futuro tiene como propósito último como fin último reducir los altos niveles de desempleo juvenil la formación dual es algo a lo que le debemos apostar Muy bien muchísimas gracias Chito Gracias por tu fineza al estar esta noche con nosotros Muchas gracias Mi querido Rodolfo el genio en informática y mi querísimo doctor gracias por haber estado esta noche con nosotros una vez más y bueno una vez más este es su amigo Gerardo Viloria les agradece el haber estado con nosotros en este su programa en voz alta que tengan la mejor de las noches y por lo tanto el mejor de los descansos mil gracias Muchas gracias señor ¡Gracias!